Robin Hood Hace mucho tiempo, Inglaterra estaba gobernada por el malvado y codicioso Príncipe Juan, quien ordenó al sheriff de Nottingham que grabara con impuesto a la gente tan fuertemente que algunos fueron obligados a convertirse en proscritos. Dos de los bandidos más famosos fueron Robin Hood y el pequeño Juan, que como amigos eran de lo mejor, y podrían robar el dinero de los impuestos al sheriff para regresárselo a los pobres. Un día, el Príncipe Juan se dirigía a Nottingham en una diligencia para recoger más dinero de los impuestos. Estaba tan ocupado contando su oro que no se dio cuenta de que estaba pasando por el bosque de Sherwood, el hogar de Robin Hood. Tampoco vio al pequeño Juan y Robin Hood que observaban desde un árbol. ¡Mira todo ese oro! ¡Hagamos una pequeña visita al Príncipe Juan! Le dijo Robin Hood al pequeño Juan. En su diligencia, el Príncipe Juan observaba su oro. ¡Mira todo el oro que tengo! ¡La vida ha sido buena desde que el rey Ricardo se fue a las cruzadas! ¡Trataba a la gente demasiado bien! Dijo el Príncipe Juan. De repente, Robin Hood y el pequeño Juan aparecieron al borde del camino, disfrazados de adivinas de buena fortuna, cuando la diligencia pasaba. ¿Le interesa conocer su fortuna, Majestad? Preguntaron. ¡Adivinas! ¡Qué curioso! ¡Detenga la diligencia! Dijo el Príncipe Juan. Mientras Robin Hood le adivinaba la fortuna al Príncipe Juan, se las arreglaba para sacarle los anillos reales de sus dedos, y el pequeño Juan, a hurtadillas, se sirvió del oro del Príncipe. El Príncipe Juan ni siquiera sabía que había sido robado, hasta que Robin y el pequeño Juan se habían ido, y ¡oh! ¡se puso furioso! Después de algunos días, el fraile Toque, amigo de Robin, llegó al bosque de Sherwood con algunas noticias. El Príncipe Juan tendrá mañana un torneo de tiro con arco. El premio es de mil monedas de oro. De seguro usted ganaría, Robin. Le dijo. Me encantaría, hermano, pero si me aparezco, estoy seguro de que me capturarían. Robin, ¿sabes que la doncella Marian le dará un beso al ganador? Respondió Toque. La doncella Marian era un amor de la infancia de Robin Hood, y él nunca la olvidó, de manera que Robin accedió a ir al torneo inmediatamente. Así que al día siguiente, dos desconocidos se presentaron en el torneo. Nadie nos va a reconocer en estos disfraces, dijo Robin. «Voy a ganar el torneo y el beso, pero nadie sabrá que el ganador es Robin Hood», dijo Robin al pequeño Juan. El torneo comenzó, y pronto solo Robin Hood podía tirar justo en el centro de la diana. Todo el mundo estaba sorprendido por la exactitud de este extraño. Pronto solo Robin Hood y el sheriff de Nottingham quedaron en el torneo. El sheriff intentó hacer trampa poniendo la diana de Robin Hood mucho más lejos que la suya, pero aún así, Robin logró atinar al centro de la diana cinco veces seguidas y ganar el torneo. El príncipe Juan estaba observando muy de cerca. Cuando Robin llegó para reclamar su premio, el príncipe Juan dijo, «¡Y ahora te nombro el perdedor! Solo Robin Hood podría disparar una flecha con esa precisión! ¡Arréstenlo!» Parecía el final de Robin Hood, pero... El pequeño Juan se acercó furtivamente detrás del trono del príncipe Juan y apuntó con un cuchillo en su espalda. Luego susurró al príncipe, «¡Deja ir a mi amigo! ¡O te mato!» Así que el príncipe rápidamente dijo a sus guardias, «¡Oh! ¡He cambiado de opinión! ¡Déjenlo ir!» Y así, Robin Hood fue libre de nuevo. Por supuesto que cuando Robin Hood y el pequeño Juan escapaban, el príncipe Juan ordenó de nuevo, «¡Guardias! ¡Agarren esos dos ladrones!» Robin Hood y el pequeño Juan repelieron a los guardias valientemente. Las espadas chocaron y volaron flechas. Robin Hood consiguió agarrar con la mano a la doncella Marian, que siempre estuvo enamorada de Robin, y todos huyeron al bosque. ¡Oh! ¡Pero el príncipe Juan se enojó! ¡El doble de impuestos! ¡Triplicar los impuestos! ¡Voy a hacer que todo el mundo pague por esto! Pero, por supuesto, nadie podía pagar esos impuestos, y las cárceles estaban llenas. El sheriff incluso robó a la iglesia y arrestó al hermano Toc por oponerse. Pero Robin Hood era un hombre astuto, e hizo un plan para esa noche. Él y el pequeño Juan treparon la alta muralla del castillo. Entonces, Robin se coló hasta donde estaba el sheriff de Nottingham dormido. Con cuidado, le robó las llaves de la cárcel. ¡Aquí! ¡Pequeño Juan! ¡Toma estas y abre las puertas de las celdas! Todo el mundo en la cárcel se sorprendió al ver una cara familiar entrar en la habitación. ¡Gritaron de alegría! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Estamos escapando de aquí! Dijo el pequeño Juan, mientras liberaba a todos. Mientras tanto, Robin había trepado a la habitación del príncipe Juan, donde guardaba todo el oro. El príncipe Juan estaba dormido, así que Robin ató las bolsas de oro a una cuerda amarrada entre la ventana del dormitorio y la cárcel, y comenzó a despacharlos. Conforme el oro llegaba a la cárcel, el pequeño Juan retiraba las bolsas de la cuerda. ¡Tómenlas y corran! Gritaba y pasaba el oro a los prisioneros que escapaban. Tanto el pequeño Juan como los prisioneros lograron escapar, pero... Justo entonces, el príncipe Juan se despertó. ¡Mi oro! ¡No está! ¡Guardias! Atrapado en el castillo por sí mismo, Robin trepó a una torre alta para escapar de los guardias. ¡Robin está en la torre! ¡Quémenlo! Gritó el sheriff. Robin no tenía más remedio que sumergirse en el foso. ¡Tras él! ¡Dispárenle! ¡Está en el foso! Todos los hombres del sheriff dispararon flechas al agua. Después de algunos minutos, sin verlo, todo el mundo dijo, ¡Está acabado! ¡Robin Hood se ha ido para siempre! Incluso el pequeño Juan pensó que Robin se había ahogado. ¡Pobre Robin! ¡Nunca tuvo una oportunidad! Pero entonces, apareció Robin por debajo del agua. ¡Ey! ¡Pequeño Juan! ¡Estoy bien! ¡He estado respirando a través de esta caña! Pequeño Juan estaba muy feliz de verlo. Poco después del apretado escape de Robin, el buen rey Ricardo regresó de las cruzadas para tomar su lugar en el trono de Inglaterra. El príncipe Juan y el sheriff fueron arrestados por todo lo malo que habían hecho, y la felicidad volvió al país. Robin Hood y la doncella Marian se casaron y todos sus amigos vinieron a desearles lo mejor. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!